Dicen que perico, pero es patraciado, es una multa que no se siente. Senadores reclaman acciones contundentes contra el microtráfico. Con videos denuncian la forma como operan esas mafias cerca a colegios y universidades en Bogotá. Legisladores aseguran que fracasó política antidrogas del gobierno. Reabren el debate sobre penalización de la dosis mínima. El microtráfico desbordó el consumo de drogas en las grandes ciudades. Al campo llegaron los desprendedores de marihuana, cocaína y otras sustancias psicoactivas. Denuncian desde el Senado. Violencia contra los niños. Cuestionan políticas de protección al menor. Senadores piden reestructurar el bienestar familiar. Directiva del Senado recibió expediente contra el magistrado Gustavo Malo. Plenaria lo podría declarar indigno y llevarlo a juicio. Congreso urge a ELN detener acciones contra la población civil y contra la infraestructura energética. Senado denuncia fallas y retrasos en plan de descontaminación de la Ciénaga Grande. Informe especial de NS Noticias. El Senado le pidió al gobierno adoptar medidas urgentes y concretas para contener el microtráfico de estupefacientes. Aseguran los legisladores que el expendio de sustancias psicoactivas se está extendiendo peligrosamente a la zona rural. En las últimas horas, un grupo de senadores denunció la forma abierta como opera a plena luz del día la venta de alucinógenos cerca a colegios y universidades en Bogotá. Este video fue grabado por un equipo investigador del partido Mirá. En él se evidencia cómo jíbaros ofrecen y venden droga en el sector de la calle 15 con carrera cuarta en el centro de Bogotá. Sitio estratégico para ellos donde se ubican las diferentes facultades de las principales universidades del país. Por eso hacen la denuncia para que las autoridades tomen control de la zona y dejan en evidencia cómo se comercializa la droga sin ningún problema en este sector. El video fue grabado hace dos semanas y ofrecen todo tipo de drogas. Según la investigación, durante el 2017, 6.735 niños ingresaron al programa de restitución de derechos por consumo de sustancias psicoactivas. De estos, 49 están entre los 0 y 5 años de edad, 118 entre los 6 y 11 años de edad y 5.041 entre los 12 y 17 años. Tiene por ahí... Cada dosis cuesta entre 2.000 y 5.000 pesos. En algunos centros universitarios a la salida o en sitios muy cercanos, la droga la regalan a los jóvenes. No hay ningún tipo de control, las autoridades se les salió de las manos este flagelo. El estudio también arroja que el 58% de los que consumen drogas son menores de 24 años y de este, casi el 80% aún vive con sus padres. Por eso hacen un llamado para que desde los hogares estén alerta a los comportamientos de sus hijos. Esto es un esfuerzo del gobierno para erradicar y para promover el combate contra la comercialización, la producción, pero también de los padres de familia para no dejar solo a los hijos. Se han detectado que en Bogotá hay 78 entornos escolares afectados por el narcotráfico. Y ante este panorama, senadores reclamaron al gobierno una nueva estrategia que combata con mano dura a las mafias y acoja al consumidor en el marco de un plan de salud pública. Los legisladores reabrieron el debate en torno a la penalización de la dosis mínima. El flagelo del narcotráfico tiene varias aristas, por eso desde el Congreso piden que se aborde integralmente con una nueva reforma a la política contra las drogas, porque en el concepto de muchos, la actual fracasó. También garantizando de que se erradiquen los cultivos y que por supuesto se dé pronta captura a todos aquellos que insistan en el microtráfico como mecanismo para tener una economía soterrada que le es dañina a un país, porque atenta contra la salud de los colombianos y atenta contra el orden público en nuestro país. Urgente mejorar nuestro sistema judicial, urgente atacar de manera frontal toda la cadena del narcotráfico, urgente volver a penalizar la dosis personal para darle tratamiento al adicto y para poder judicializar a quienes se dedican al expendio de droga. Dosis mínima Es aquí donde muchos conceptúan en que la dosis mínima estimula el narcotráfico. Prohibir la dosis mínima, definir en casos donde se requiera tratamiento terapéutico, procesos de rehabilitación o donde haya unas adicciones severas, se puede dar el suministro por parte del Estado con unas restricciones específicas, pero quienes estén en el comercio, quienes estén en ese microtráfico, sean castigados y vayan a la prisión. Microtráfico o narcomenudeo Para los legisladores, cada día es más difícil rastrear las ollas por su sofisticación, que hasta incluye domicilios. Los eslabones débiles de la cadena son el campesino cultivador, por un lado, y el consumidor o adicto. Entonces, donde hay que poner todo el énfasis del castigo, de la persecución, de la prohibición, es sobre las estructuras criminales que tienen montado el negocio ilícito del narcotráfico. Para los senadores, es urgente que esta situación se aborde, porque sigue siendo el narcotráfico el combustible y financiador de los conflictos y la problemática de la seguridad en las principales ciudades del país. Y precisamente sobre este tema, el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, radicará un proyecto de ley encaminado a atacar las bandas que se dedican al microtráfico y eliminar cualquier beneficio judicial a sus integrantes. Jorge Pulido. Es un problema de grandes proporciones. Un proyecto de ley que ataque a las grandes mafias del tráfico de cocaína, marihuana y otras sustancias ilícitas hará tránsito en el Congreso de la República. El propósito es resocializar a las personas adictas y castigar severamente a quienes expenden drogas al frente de colegios, universidades y en los municipios. Un proyecto de ley que ataque de frente a las estructuras criminales de microtráfico y brinde programas de resocialización a los jóvenes adictos al bazuco, marihuana y cocaína y otras sustancias psicoactivas será tramitado en el Congreso de la República. El proyecto tiene por propósito, primero, buscar una resocialización de quienes han adquirido esa adicción por las drogas y, segundo, ser mucho más fuerte con quienes son negociantes de lo que es la dosis personal. Yo creo que es urgente reglamentar lo que hoy desafortunadamente está ocurriendo no solamente en las grandes, pequeñas y medianas ciudades, sino también ya en nuestros municipios. En pequeñas poblaciones del microtráfico infiltró a los campesinos que ante la efectividad de los programas de sustitución de cultivos ilícitos están siendo reclutados por las bandas delincuenciales. El fiscal general de la nación anunció que fortalecerá las acciones judiciales contra los microtraficantes que a través del narcomenudeo están golpeando las puertas de los colegios en el país. En ese proyecto de ley que vamos a proponer también, penalizar pero severamente y sin beneficios la inducción al consumo por parte de menores y adolescentes. Tenemos que mandar un mensaje inequívoco como sociedad frente a todos esos fascinerosos que en las puertas de los colegios y de las universidades se han dado la tarea de dar la pruebita. El Observatorio de Drogas Colombia presentó un panorama preocupante en el 2017 por este flagelo y las afectaciones que causa a la salud humana por su adicción. Tres aspectos fundamentales para atacar este problema del microtráfico. Uno, mayor compromiso y vigilancia de los padres con sus hijos, programas sociales para eliminar el consumo y una reforma integral que sancione la dosis mínima debe ser parte de la solución al microtráfico, argumentan los senadores. Esta es la información. Regreso con ustedes. Mil gracias, Jorge. Y urgente llamado desde el Congreso al gobierno a replantear los programas de prevención de maltrato al menor. Aseguran los senadores que los escalofriantes casos de los últimos días ponen en evidencia el fracaso de las políticas de protección a la niñez. En los primeros tres meses de este año, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar adelantó 5.870 procesos administrativos por violencia contra menores, en promedio 65 casos por día. La alarma también la emitió en Medicina Legal, donde según sus registros, en el 2017, cada hora, cinco niños fueron víctimas de delitos como homicidio, agresiones sexuales y violencia intrafamiliar. En total se registraron 47.055 delitos contra menores de edad. El 30% de ellos se cometieron en Bogotá y Cundinamarca. ¿Cuántos casos han sido condenados? No llegan al 10% o 15%. Esa pregunta hay que hacerla y la vamos a hacer en la plenaria del Congreso de la República. Las agresiones contra menores de edad, según las autoridades, ocurren principalmente en los propios hogares o son cometidas por personas relacionadas a las familias de los menores. La violencia de las familias no es un problema privado, es un problema público, es un problema que nos afecta a todos y tiene que ver con cada uno de nosotros. Aseguran los senadores que el gobierno debe garantizar el bienestar de los menores en estado de vulnerabilidad y es necesario avanzar en una reestructuración del ICBF y de las entidades encargadas de proteger a los menores. Hemos pedido una reestructuración profunda a la política de protección con nuestra niñez, hay que reestructurar el ICBF. Legisladores también cuestionaron el funcionamiento de las alertas tempranas, aseguran que no se están teniendo en cuenta y un ejemplo de ello es el caso de la pequeña de tres años abandonada en un hospital de Bogotá con graves signos de maltrato. Tomar los correctivos que sean necesarios, fundamentalmente en el tema de capacitación, en el tema de prevención y en el tema de sanción. Hay una necesidad de que estas instituciones hagan un modelo distinto de seguimiento de los casos porque no ganamos nada con, digamos, rescatar al niño por un tiempo, mejorar sus condiciones y va a volver a un entorno donde igualmente está dispuesto a riesgos. Senadores también hicieron un llamado a la sociedad para volcar sus ojos a los menores y no ser indolentes ante la crueldad a la que muchos pequeños son sometidos. Comunidades del puerto de Buenaventura llegaron hasta el Senado de la República para pedir ayuda. También denunciaron los graves problemas de atención en salud y educación. El agua potable, aseguran, es un sueño que se quedó en promesas. El gobierno está muy demorado en la respuesta a las necesidades de Buenaventura. Así lo reiteró enfáticamente el senador Alexander López, quien dijo que los bonaverenses urgen respuestas en la generación de empleo, la cobertura en programas de salud, educación y el refuerzo en la seguridad a líderes sociales. Hacen falta una dinámica especial de parte del gobierno. La situación de salud en Buenaventura sigue siendo muy grave. No tenemos hospital público de segundo nivel y prácticamente las personas están muriendo por falta de atención. La comunidad que se hizo presente en un debate de control político al gobierno nacional insistió en cumplir lo establecido en junio de 2017, tras un paro cívico que paralizó el puerto por más de 15 días. Y que hemos despertado desde la comunidad para hacer exigencia de los derechos que por muchos años se le ha violentado a nuestro pueblo. El gobierno nacional adujo que se desembolsaron 7 mil millones de pesos en programas sociales de vivienda, agua potable, salud y educación. Tenemos ya primero los recursos y segundo las mesas trabajando para que en menos de dos años tengamos unas soluciones realmente importantes. El senador citante enfatizó que la firma de los tratados de libre comercio y el proyecto de ley que crea las zonas económicas especiales de exportación van en contravía a los acuerdos que permitieron levantar el paro en el año anterior y pasan por encima de las peticiones concretas de los bonaverenses. La plenaria del Senado aprobó 11 de los 17 artículos que le dan vida a la ley de regiones que busca otorgar la autonomía a los departamentos en el manejo de recursos para realizar inversiones en obras como escuelas y vías. La amplia votación, 70 y tantos votos favorables, luego 11 artículos que no tenían proposición sustitutiva, también votación muy alta rondando los 70 votos y se nombra la comisión de conciliación para estudiar seis proposiciones de los artículos restantes. Veo buena tónica, el fondo, los discursos de los senadores son en el sentido de estar de acuerdo con el fondo, algunos temores con algunos gastos que se irán a estudiar en la comisión de conciliación. La Habana-Cuba se convirtió esta semana en la nueva sede de los diálogos de paz del gobierno con el ELN. Senadores, le pidieron a esa guerrilla detener los ataques contra la población civil y la infraestructura. Las comisiones de paz del Congreso le pidieron a los negociadores del gobierno y del ELN concentrar su trabajo durante los próximos meses para realizar un acuerdo macro que garantice su implementación durante el próximo gobierno. Instamos a que esas conversaciones avancen al máximo y que se pueda garantizar que antes del 7 de agosto haya acuerdos y decisiones fundamentales que hagan el proceso irreversible y que también se llegue a un cese bilateral, como se ha dicho, robusto, que permita darle tranquilidad a muchas zonas del país que siguen todavía en medio del fragor del conflicto armado. Las comisiones además aprobaron una proposición para realizar las próximas sesiones en Tumaco y en el Catatumbo. Nos vamos a ir la Comisión de Paz a hacer control político en las regiones, con las comunidades, a ver si logramos que el gobierno nacional por fin le cumpla a los territorios con la paz. El Senado inició el trámite para declarar indigno al magistrado Gustavo Malo y llevarlo ante juicio ante la Corte Suprema de Justicia. Malo es investigado por su presunta participación en una red criminal para favorecer legalmente con sus fallos a altos funcionarios públicos. Brigitte Mendoza. La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes rindió en forma a la plenaria del Senado sobre el caso del magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Gustavo Malo, salpicado en la investigación del conocido cartel de la toga. Un expediente con más de 90 pruebas testimoniales, periciales y documentales en contra del magistrado Gustavo Malo entregó la Comisión de Acusación a la mesa directiva del Senado. Malo es señalado de recibir dinero a cambio de favores judiciales a altos funcionarios. Durante cinco meses trabajamos arduamente, dimos plenas garantías procesales y encontramos que en la Corte Suprema de Justicia, en la sala de casación penal, había una empresa criminal. Será ahora la Comisión de Instrucción del Senado la que estudie el documento de más de 5.000 folios. Esta deberá presentar a la plenaria la aceptación o rechazo de la acusación. Se estudiará en la Comisión, muchas veces es la puerta cerrada por la delicadeza del expediente, hay de todos los partidos políticos, de tal manera que ahí no puede haber ningún contubernio, sino se trabaja en derechos, se cumple casi una función judicial dentro del Senado de la República, esa es dentro de las funciones que corren. ¿Y en el Congreso? Yo creo que en unos dos o tres meses estaría más o menos preparado el informe para que el Senado en pleno defina si se ha traslado a la Corte para el conocimiento del proceso. La Comisión de Instrucción está conformada por siete senadores de diferentes bancadas que actúan como jueces dentro de la función judicial del Congreso. No vamos a darle una razón más para que vayan a tener dudas de las decisiones que toma el Congreso de la República de Colombia, en este caso como un juez marginal en este proceso en contra de unos magistrados que han burlado la confianza que les ha entregado el pueblo colombiano. Si la acusación es aceptada por el Senado, el magistrado Malo perderá su fuero y quedará a disposición de la Corte Suprema de Justicia. El Senado aprobó en primer debate el ascenso a seis altos oficiales de las Fuerzas Militares y de Policía. Uno de ellos es el mayor general Ricardo Gómez Nieto, actual comandante del Ejército Nacional. La aprobación de ascenso se irá a su curso en la plenaria del Senado. También el Senado iniciará la discusión y estudio del Código de Procedimiento de la Justicia Especial para la Paz que recién presentó el Gobierno al Congreso. Aprobar la ley de procedimiento de la JEP antes del 20 de junio es un compromiso del Senado con el proceso y la implementación de los acuerdos de paz, argumentó el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, quien recordó que es urgente que las salas de investigación de la verdad y de amnistía comiencen a operar. A todos quienes deben acudir a la JEP con una patente de por vida casi, o por lo menos en la vida de la JEP, para acudir a ella. No, no, penas benignas producto del acuerdo de paz antes de la firma. Mano dura con los delitos cometidos después de la firma, porque además se han comprometido ellos, los de la FARC, a no volver a delinquir. Los senadores reiteraron que la JEP tiene la obligación de juzgar a los desmovilizados de la FARC y que el caso de Santrich no puede afectar el proceso en la implementación de la paz. La ley de procedimiento de la JEP debe ser la prioridad absoluta del Congreso y del Gobierno. En vilo y en juego está no solo el proceso de paz, sino la verdad en favor de las víctimas, la no repetición, la incertidumbre jurídica que tienen no solo los señores que eran comandantes de la antigua guerrilla de las FARC, ya desarmada y desmovilizada. El gobierno que radicó el proyecto de ley de operatividad de la JEP, insistió al Congreso en debatir prontamente los 76 artículos y darle viabilidad a las salas de la justicia especial para la paz. El secretario general del Senado de la República, Gregorio El-Hash, explicó el trámite y los tiempos que debe seguir la JEP para que pueda entrar en funcionamiento. El Congreso de la República y especialmente el Senado ha estado comprometido, como quien más, en el asunto de la implementación jurídica, legislativa, constitucional de los acuerdos de paz con las FARC. En esa medida y en el tema de la JEP, existe un acto legislativo que le dio cuerpo, digamos, la creó jurídicamente, una ley estatutaria que desarrolla la parte de principios, alcances, los términos sustantivos de lo que debe ser el trabajo de la JEP y esa está en la Corte Constitucional para control de constitucionalidad, por ser estatutaria, no sea sancionado. Y simultáneamente cursa en la Comisión Primera del Senado una ley que es ordinaria, que contiene el procedimiento interno, el funcionamiento, la manera de hacer las cosas que deberá de aplicar el Tribunal, los integrantes de la Justicia Especial para la Paz para poder desarrollar y cumplir tanto lo del acto legislativo como lo de la ley estatutaria. Hay una cadena de pronunciamientos legislativos en orden descendente, acto legislativo, ley estatutaria y ley ordinaria que se concatenan entre sí y que se necesitan el uno con el otro para que todo funcione adecuadamente. El Senado asumirá la redacción de un marco regulatorio que le permita a la industria nacional ajustarse al Pacto de París para cumplir las metas de reducción de gases contaminantes. La industria nacional tendrá que ajustar sus procesos de desarrollo a las nuevas exigencias mundiales que buscan reducir drásticamente la emisión de gases contaminantes. Por ejemplo, la utilización ya que se vaya suspendiendo de combustibles fósiles como el diésel, la gasolina que se reemplacen por biocombustibles u otro tipo de origen energético como las fuentes verdes. Colombia es el segundo país más vulnerable a los efectos del cambio climático. El Senado está comprometido en reglamentar lo acordado en el Pacto de París para reducir su impacto. Toda, absolutamente toda la legislación que en esa materia se ha dado, precisamente ha sido materia del Senado, ha sido desvelo de la Comisión Quinta, entre otras cosas, por ejemplo, las energías limpias. Hay que lograr hacer políticas claras precisamente para mitigar ese cambio climático y lograr, entre todos, tener la conciencia ciudadana de que el daño se puede hacer si no hacemos nada. Expertos internacionales ofrecieron su conocimiento y experiencia. Desde la investigación podemos desarrollar proyectos que impacten o caractericen todo lo que ocurre con referente al cambio climático y cómo generar estrategias. El Senado avanza en la redacción de un marco regulatorio que permita gestionar acciones concretas contra el cambio climático. Preocupación en el Senado por el aumento de las lluvias. El IDEAM advirtió que las precipitaciones se extenderán hasta la segunda semana de junio. Hay alerta de desbordamientos de ríos, inundaciones y derrubes. Bueno, de momento existen alertas por crecientes súbitas, por deslizamientos de tierra en buena parte del centro y sur de la región Caribe, especialmente en sectores del centro y sur de Bolívar, centro y sur de Cesar, sur del Magdalena, buena parte también de Córdoba, sur de Sucre. A lo largo de la región pacífica tenemos alertas vigentes, no solamente por crecientes súbitas, sino también por deslizamientos de tierra. Y las zonas en región andina que aparecen más críticas en este momento frente a esos dos tipos de fenómenos, básicamente Antioquia, Santanderes, Norte del Tolima, Piedemonte de la Orinoquía, particularmente Piedemonte de Cundinamarca, Piedemonte de Boyacá y Piedemonte del Meta, donde las lluvias han sido intensas. La ciénaga grande, que fuera uno de los cuerpos de agua más extensos e importantes de la región Caribe, está a punto de desaparecer. La pesca de la que derivan su sustento los pobladores de la zona se ha reducido en un 90%. Pues el Senado pidió cuentas al gobierno nacional del plan que hay para recuperarla. Con esta nota los invitamos a que nos veamos nuevamente en la emisión de nuestra próxima semana. ¿Nos vemos? Por supuesto, nos vemos. Una exhaustiva investigación penal por delitos relacionados con la contaminación ambiental de la ciénaga grande del Magdalena, pidió el presidente del Congreso Efraín Cepeda a la Fiscalía General de la Nación. Quienes hoy están atentando contra la ciénaga grande de Santa Marta, que no piensen solo en la sanción pecuniaria que les viene, sino en la sanción penal que va a ser muy fuerte. Por el desvío del cauce de los ríos Aracataca y Tucurinca, fincas privadas han perjudicado a los pescadores que hasta hace siete años producían 27 mil toneladas de peces y que a mayo de 2018 la pesca tan solo llega a las 3 mil toneladas. Cuando venimos de la pesca, tenemos que coger seis y cinco, llamar a amigos, los niños, ayudarnos, hasta mujeres para pasar las canoas. Este pueblo se componía de 117 viviendas, donde había más de 200 familias, desde el año 2000 para acá, el defraude que hubo, miren lo que ha quedado. En debate de control político del presidente del Senado al ministro de Ambiente, se le pidió una microgerencia para la ciénaga grande del Magdalena y que se cumplan los compromisos que hace 20 meses suscribió el gobierno nacional con la comunidad. Gracias por ver el video.